Usted nació en Bogotá en 1947. Miremos cómo era Bogotá en ese entonces a través de tres personajes. Antonín, el segundo Gabriel García Márquez y por último Jorge Eliezer Gaita. En 1947 uno de los transportes tradicionales de Bogotá era el tranvía. Evoquemos con este sistema de transporte a uno de los personajes más pintorescos de Bogotá, Antonín, llamado el bobo del tranvía. Antonín era un joven que acompañaba a su hermana de la casa al colegio en tranvía, cuidándola. Un día ella, para escaparse con su novio, le hizo gastar lo del tranvía y él le empezó a trotar detrás del tranvía. La actividad que siguió realizando todos los días. Un día, cuando llegaba al colegio del tranvía, no vio descender a su hermana del tranvía y preguntó por ella por todos lados. Después, entendiendo que ella ya no volvería a la casa porque se había escapado con el novio, se enloqueció y su actividad diaria era perseguir los tranvías de Bogotá. Hasta 1948, cuando encendieron las nemesias, como se le llamaba a los vagones del tranvía, y él se continuó persiguiendo los buses hasta 1955 cuando murió. El billete de un peso que circulaba en 1947 tiene la imagen de Antonio Nariño y sobre el marco del dios Vago, de la mitología griega, el dios de la agricultura y del teatro. En la parte izquierda está el busto de Simón Bolívar, obra de Pietro Tenerao, escultor italiano. La moneda de 50 centavos que circulaba en 1947 con un recubrimiento de plata, tiene hoy un valor para los coleccionistas de 300 mil pesos. De los modelos de taxis que habían en Bogotá en 1947 se destacan el Ford Pedete y el Morris Othford. Escuchemos un fragmento de la crónica de García Márquez cuando llegó a Bogotá en 1947. Bogotá era entonces una ciudad remota y logubre, donde estaba cayendo una llovizna insombre, desde principios del siglo XVI. Me llamó la atención que había en la calle demasiados hombres deprisa, vestidos como yo desde mi llegada, de paño negro y sombreros duros. En cambio, no se veía ni una mujer de consolación, cuya entrada estaba prohibida en los cafés sombríos del centro comercial, como la de los sacerdotes con sotana y militares uniformados. En los tranvías y orinales públicos había un letrero triste. Si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Para mi кажется, no le tememos aінter a la clover. Me impresionaron los percherones gigantescos que tiraban de los carros de cerveza Las chispas de pirotecnia de los tranvías al doblar las esquinas Y los estorbos del tránsito para dar paso a los entierros de a pie bajo la lluvia En el atrio de la iglesia de las Nieves vi desde el taxi la primera mujer en las calles Espelta y sigilosa y con tanta prestancia como una reina de luz Pero me quedé para siempre con la mitad de la ilusión Porque llevaba la cabeza con un velo infranqueado Por último escuchemos una pequeña parte de uno de los discursos de Jorge Eliezer Gaitán en 1947 Ha querido por eso calumnear en todas las formas Para sembrar en el ambiente el criterio De que somos un movimiento desbordado, anárquico y violento Y la oligarquía conservadora y liberal conjuga en el mismo lenguaje Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso Dos años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones Movimientos populares que la historia de Colombia no registró Y apenas un insensato en Cali lanzó una piedra que yo soy el primero en criticar Piedra que todavía no se sabe si tiene una mano conservadora o liberal o unionista o comunista o gaitanista Que la haya lanzado Y se eleva eso como un motivo doctrinario Para oponerse a nuestra doctrina y a nuestra batalla Como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Inglaterra y en Francia Y en Estados Unidos y en Italia Y en América toda Como si aquello no hubiera sentido en las calles Y en las plazas en mis tiempos de muchachada El fuego De las pistolas conservadoras en el propio corazón de la capital de la república Como si yo pudiera calificar la doctrina conservadora Por la cal y el tubo de acueducto que sufrimos Como si yo pudiera hablar del partido conservador Por la sangre derramada vilmente del general Durán Como si no pudiera hablar del partido conservador Por la sangre de las bananeras O la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá Yo no cometo esas injusticias Porque soy repugnante a la noción moral Y yo tengo una fe profunda en que el equilibrio moral Se cumple con la misma inexorable realidad Que el equilibrio biológico Que el equilibrio fisiológico Que el equilibrio cósmico Que el equilibrio creativo Gracias.